Habrá insultos Puta Y un saludo a tres veces Yo soy Eddie Y yo soy Frank Ahora Ricky y Eddie Solo en Nickelodeon Muy bien chicos Ahora Eddie y yo vamos a cantar Walk the Rian Dale Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Ahora mira ese cuadro Y ahora mi susto en reto Eres un hijo de fruta El reloj Que en la puerta, 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 puerta Y tu madre si uno pintará Eres un idiota Un imbécil ¿Qué? Ricky y Eddie es una caca Ahora volvemos en Nickelodeon Con Ricky y Eddie Ha sido increíble Pues esta vez Kyla, va a activar una bomba No sé si voy a poder seguir con esto del espionaje Vale Tema Quítumas Ok Entonces Muy bien chicos, yo soy Ricky y Eddy, y yo soy Frank. Ricky y Eddy. Ricky y Eddy, de lunes a viernes en Nick. Un, dos, tres, ya, ya. Ya estamos de vuelta con Ricky y Eddy. No puede ser. Se lo tengo que decir a Eddy, porque es que estoy flipando en colores. Va a venir una, una imbécil, o un imbécil, aquí a, a dar por saquete. Hola chicos, en el programa de hoy, pues, hemos visto que alguien nos ha puesto como catalogados como mierda. Pero a nosotros nos da igual, ¿verdad, Eddy? Sí. Vale, a Eddy es que le da igual todo, directamente. No me importa más. Porque es una persona muy violenta, ¿verdad, Eddy? Terrajo. Muy bien, es que es mi clon, así que no os metáis con él. Muy bien, eh, alguien nos ha puesto como mierda, o sea, ha puesto el logo de nuestro programa y encima ha puesto una caca. ¡Puta! Una caca. Así que queremos, que, queremos oír qué pensáis vosotros. Yo directamente le mato. Queremos oír qué pensáis. Le mato. Le mato. ¿Verdad, Eddy? Sí. Eddy, ya sé quién es, mira. Se llama Candy de la Rosana y vive en el edificio. Me ocuparé de ella. Ahora volvemos con Ricky y Eddy. ¡Vaya para atrás! Toma uno. Toma dos. Y de su roga. Toma uno. Toma uno. ¡Haya! ¡Equipo a mi filtrado! Yo soy José de Larcón, que interpreto a Garwin. ¿Y tú eres? Monica Barteles. ¿Qué interpretas a? Aisana. ¡En la serie! Aisana. ¡Aisana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!